Nueva York Realmente Otra vez El propósito El CINEMATRIZ El CINEMATRIZ Las casas La cintura El CINEMATRIZ Se usa un saludo La cintura El CINEMATRIZ Y pierdo ¿Puedo hacer un poco de la casa? Tiene la casa ¡Dale! ¡Puedo hacer el coche! ¡Vale! 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 ¿Cuánto vale este libro? El tesoro de la juventud Gia Para los raperos Lenguaje, no, porque hay más de uno Que ni siquiera sabe lo que dicen las canciones Lenguaje Primo, vea Ya, yo sé cuánto vale G, cuál es G, G, G Bueno, mi gente Estamos aquí con Nueve producciones Hoy presentándote otro nuevo artista Aquí en tu sintonía La vida del artista, la miniserie Más original de Cali G, G, Raccaleño Hoy tenemos a un Nuevo MC para presentarles El Cifram Gia Cifram representa De la street callejera Bueno, acá tenemos Al otro en Cifram Usted ya me conoce Entre D Y el que representa J-O-W-S-I-O-C Bueno, queremos saber de Cifram Un poco de ti Cuéntanos ¿Qué estás haciendo en estos momentos? No, pues En estos momentos Estoy trabajando en un álbum Titulado Mundo Terrenal Habla acerca de lo espiritual Y lo que se vive aquí en la tierra Estoy en ese trabajo musical Que próximamente Saldrá a finales de mayo Si Dios lo permite También quisiéramos saber ¿Qué te parece la escena de Cali? ¿Qué te parece la escena del Hip Hop aquí en Cali? Pues la escena del Hip Hop aquí en Cali Está un poco Muy baja Porque casi no Pues la gente no No asiste a los eventos Y está un poco Quieta Pero en sí Hay muchos Hip Hop Muy buenos aquí en Cali Como lo son Muchos O sea Palabra solo Me va a ponerme a mencionarlo Uno por uno Pero en Cali Está el más fuerte Real Hip Hop Que representan los Nsys Y aquí en Cali Son uno de los más buenos En este género Aquí en Cali Bueno, hombre Y cuéntanos ¿De dónde vienes tú? ¿De qué barrio representas? Pues primeramente Salí de Marroquín Segunda etapa Ahora estoy viviendo En otro barrio Que se llama Gaitán Pues el Hip Hop Sale más que todo Es de los barrios bajos Ya me entendés Del bajo mundo El ghetto Bueno Cuéntanos ¿Cantas en grupo? ¿Cuantas solo? Pues en este momento Canto con Jennifer La tita Somos Soplo de Vida Se llama La Agrupación Ajá Sí, bueno Tienes que traer a la tita Tienes que traer a la tita Que realmente es un talento Claro Cuéntanos un poco El proyecto de Guañañando Los Parlantes ¿Qué tal es el represento? Rompiendo el beat Que está más firme En lo que hace ¿A dónde lo están produciendo? Eso se está produciendo En varias En varios estudios Como lo es BGL Records Son los productores de Guañañando Los Parlantes Sí, eso es una escena fuerte Que se vive en Cali Ajá Bueno, Ben Cifra Por otro lado Cuéntanos un poco De ti De lo más personal Ah, pues En cuanto a lo más personal Pues Lo que pienso acerca Del planeta Es que pues Debemos buscar de Dios ¿No? Porque sin él No tenemos nada Y en el trabajo musical Que estoy haciendo Hablo más que todo De eso En lo personal Me gustan mucho Las cosas de Dios Porque pienso que Él es la vida Si me entienden Y Pa' adelante Ya Ajá Sí, bueno, niga ¿Estás pensando? Sí Bueno Para la gente Que no me conoce Y sabe Cómo es la escena Acá Acá somos raperos firmes Estamos firmes con la vuelta Espero que sigan viendo Su canal 999 Producciones Esto no tiene nada que ver Con el 6-6 Nada de eso Aquí Simplemente Hacemos producciones Para que la gente Para que la gente esté pendiente De la escena del rap Esto es algo Esto es algo nuevo Que se hace Para volver a traer la escena Como es GG Hosey Representa Sí Porque está claro Que el 6-6 Es la marca de la bestia Pero también está claro Que el 9-9 Pues es la marca Que te mueve Y en realidad pues Estamos produciendo bastante Ustedes me conocen Nada que ver con el 6-6 Listo Bueno No te pierdas Sintonía 9-9 Producciones Underground Fue un placer Haberte reportado esto A Underground Diga Distrito de Agua Blanca Y todos los sectores Donde se platica Estar Bueno Muchachos Existen muchos exponentes Que viste fuerte Que con su religioso Lo confunden a gran multitud No sé si seas tu abuelo ¿Quién será tu abuelo? ¿Quién será tu abuelo? ¿Quién será tu abuelo? ¿Quién será tu abuelo? Este grupo que les trae, ¿no? Lo único que es sentar es bajo Un, dos, tres Dentro otra vez Mirando freestyle Esto no puede parar Vez Uno, dos y tres Dentro otra vez Wristando freestyle Esto no puede parar ¿Vez? O si Aja O si A No Márcame la entrada O si Entrando Dime entonces Me Estamos representando El beat Vas creando Junto a la guitarra Disculpa, Barcerito Es algo que me descarra Me gusta rimar Dentro de un beat Me gusta rimar Y hacerlo así Hipo Ponder reel Deja en la calle sin detalle Me marca la bolsa porque sabe que somos con clases Allí no nos enlaces Disculpa parcerito, derrame los detalles Con guitarra, pample, también en sintonía Disculpa parcerito, rap encima de melodías Uno, dos y tres, dentro otra vez Esto no puede parar, ves Uno, dos y tres, dentro otra vez Deja el cifrón a representar, ves Representar hasta el final Con la guitarra es maravilloso cantar Y rimar, llevar la melodía Esto sí es bacano, se vive día a día Gracias a Dios, votarnos esta ocasión Por brindar mi inspiración Y también, votarnos amor Gracias Señor, eres nuestro pastor Nuestro pastor Nuestro pastor Por, por, por Jens y Frank tiene razón Del que a representar Esto nunca puede acabar El amor de Dios está en todas partes Búscalo, no te alejes de él Dice uno, como lo ves, como lo va Otra vez el ser humano No quiere pensar, reaccionar Por lo tanto, la maldad Lo tiene consumido Hasta donde va a llegar No puedo ver dónde Se está la paz Si la maldad se la acaba de llevar, ves Tirar freestyle en guitarra No para ni No puedes creer, ves En si Frank vuelve a adentrar O si le hace el coro Dice así, ves Consumismo Seguimos en lo mismo No cuidas la ecología Y sigues mirando Como nuevo día Basura en la calle Miro los detalles No sé qué es lo que pasa La capa de ozono Se está destrozando Yo estrampando Voy creando Conciencia Entrando en la ciencia Ciencia ficción Entro en acción Sin efectos especiales Ni bautas comerciales Esto es en vivo Freestyle agresivo 99 producciones Sintoniza mis canciones Yeah El Cifra Si fuera inteligente Y actuara con destreza Ya no habría cosas malas Dentro de mi cabeza Pero no tengo la sorpresa De que existe una realeza En la que un día estaré A la diestra de mi alteza Yo Al día llegaré Sé que algún día te encontraré Sí Al día llegaré Tengo claro Que te encontraré Te encontraré Sí Esto es para aquellas personas Que Realmente Buscan de Dios No crean que 99 producciones Algo malo 99 producciones Es rap de calidad Positivo Simple No todo lo que aprenden En la calle Es droga Vicio Ni delincuencia En la calle Uno también aprende A representar La verdadera cultura Eso es lo que hacemos nosotros Eso El rap no es delincuencia Ni es El rap no es portar un arma Y decir voy a ir a atracar No El rap es cultura Conciencia Crear revolución Dentro de la revolución Para cambiar mentes No para destrozarlas Cultura Hip Hop Representando los hoy En Cifrán Si es Osi Y el socio que viene De Floralia Algo real Voy caminando por mi barrio Hoy Contra las manos Me suro No hago más Que recordarme De las locuras Mi vida Sientas Esto es verdad Muchas me cierran Las puertas No pararé Continuaré Y seguiré Viviendo Y también sufriendo Conociendo El respeto Y el respeto Adocando La unidad Y desechando La ira Si se inspira Son los pasados De su vida Con un relato crítico O por Dios Ves En su niñez No conoció el amor Y se perdió Se quedó fuera De su corazón Nadie entendió No preguntó Que le pasó Solo juzgó Por lo que vio O escuchó Tan solo Dios Se conmovió Le perdonó También sufrió Le enseñó Su infinito amor Así es Así es Así es Así es Así es En la soledad Pensaba en la maldad No sabía Pacero Que era Lo que tenía Que rimar Y haciéndolo Cada día Encima de Melodía Oscura Escura La llanura La lleguera El quiero No salía Fumaba Frapeaba Pero él Nunca miraba Lo que Por atrás Por atrás Miraba Así Así Estrapaba No sé Que es lo que Pasaba El flow Me pone A cantar Así Como puedes Ver Soy un Enzín Cantando En métricas Reales Importante Es algo Del texto Focionesto ¿Sabes qué? Hablo de los locos Si fuman Gaña En la calle No puedes Ver Todos los días Encima de Base Base Explícita Entrando En la calle Se entran En sus muros Y nadie Sabe Cómo Él Sale Pero Nunca sale Eso Porque vive Con su mismo Fumando En la droga Siendo un Siniestro Químico Químico Ilícito No sabe Cómo Hacer No sabe Qué Emprender No sabe Qué Decir O Producir Puro Es Asco No se baña Todos los días En la calle Se empaña Ahogado Encima Un costal No tiene hostal No tiene dónde quedarse Dormido No ha comido Porque son las doce del día Del mediodía Y el estómago está vacío Por dentro Siente dolor Y resentimiento Porque el gobierno No hace nada Y él solo mira Su cuaderno Y sigue Mirando el infierno Cómo se come El medio ambiente ¿Me entiendes? No soy un demente Andando En este cruel camino No lo preguntas Pero desde que yo era un niño Toda la vida Yo he crecido sufriendo Llorando Atormentado Por esta sociedad Que me tiene rechazado A veces vivo estresado Pero la verdad Nadie es tener culpa De lo que me ha pasado De pronto no alcanzo la rima Pero como sea La continúo encima Se me quedó Quizás me atrase Pero hago lo imposible Por volverlo De lo que es tu estima Bueno gente Chichilla Desde la 14 de Calima Cali, Colombia No hay nueve producciones Para el mundo Y de la 14 de Calima 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 Bueno muchachos Se me fue el camino Bien parcero Qué pena interrumpirte Pero ya Parche estuvo mi aspero Un placer Harte conocido No me enteras ¿Cómo es que se llama Primo? El es André Loquito De las Américas Chia ¿Todo bien a todos? El hippie El loco o no el hippie Mucho entre eso Y de André Me dieron el honor Y ahora entro en el beat Oh Si por aquí Otra vez On the ground En el show Yo sé que es lo que pasa Comenzó el show Vamos a slow Vamos con flow Con los socios Rima no Vendiendo el eco Oh yeah Pop on the wheel En la calle somos Somos peligrosos Pelidosos En mi somos sabrosos Yo sé que te gusta Como sonigas Te pegan Y ahora somos Los que siempre representan La lírica Que Que siempre te intenta Río Río como el hielo Seguirte congelo Con rimas Soy anhelo Te gusta como un mento Y en esto me topino Por eso siempre me tomo Más fino que el tino Soy peligroso Hermoso Suave te gozo Gozo Mi lírica Yo sé que reposo Reposo Oh no ¿Qué pasó? Check it what we feel When we feel How we feel In the wheel When we feel When we come Play Flip Vida Flip Vida Complete Vida Pop on the wheel Yo Mi salanga En la clica Sicarios Sicarios Andan en la calle Fla Fla Disparando Son contratos Dineros Plata Que pasará Otra vez Bolsillos Flacidos Flacos Otra vez Sigo escuálidos Como dice No somos criminales No somos criminales Simplemente Compartimos Nuestros ideales Bueno muchachos ¿Cómo están?